...que le dieron a insistir y a Puerto Rico Universe, ayer les hablamos del revés que sufrió Miss Universe Puerto Rico luego de que la Administración Internacional de Nueva York desmintiera que ellos ha pagado el que la hayan votado y desmintieron también, como dijo Luisito y deciré, y también Antonio Salarte, el licenciado de ellos dos diciendo que también en Nueva York habían confirmado y certificado a Menda Hazard y aquí era la primera jornalista como la nueva reina como también dijeron ellos, señores, esto es lo que ahora hay más preguntas que respuestas pero Cristilí Caride rompe el silencio en exclusiva para Dando Candel y cuenta que fue lo que pasó por fin ese día de la tal entrevista para el Nuevo Día, vamos a ver Habla mucho de una entrevista que tuviste un domingo en el área sur de Puerto Rico, en un centro comercial ¿qué sucedió realmente allí? Mira, antes de yo llegar a Plaza Guayana, tuve una emergencia con mi compañero de hospedaje él mismo sufrió una hemorragia frente a mí y a esto sumaré otras afecciones que tienen que ver con mi salud el hecho de que estaba recientemente operada, el hecho de que ya iba a llegar tarde todo eso junto me afectó, me afectó los nervios, me afectó la concentración y yo hice el esfuerzo de llegar y llegué Personas que estuvieron allí notaron que tu traje estaba ensangrentado o sea, no estaban ensangrentados, pero si la persona como estuvo tosiendo y ensuciando sangre pues a mí me cayeron de sus gotitas, ¿verdad? de sangre en el vestido Las cámaras no me encantan, esa frase, ¿a qué responde? Bueno, gracias por decirle exactamente como yo la dije y no es que no me encanten las cámaras yo estoy consciente de que cuando entré a este cerramos de belleza iba a estar expuesta a las cámaras mi profesión me expone a las cámaras y durante los cuatro meses que estuve de reina me expuse a las cámaras sin ningún problema yo simplemente entiendo que no era una situación que yo debí divulgar delante de una cámara ¿Cómo reaccionaste a la institución cuando se dio esa conferencia de prensa? A mí me sorprendió, fue una sorpresa para mí porque el día después del incidente ya habíamos resuelto el problema nos habíamos reunido, yo me expuse con el Sirene expuse con la organización, con la reportera lo hice personalmente y por escrito Se creó tremenda controversia con todo lo que sucedió pero jamás se habló hasta el día de su institución de que había una carta Sí, la carta existe tengo entendido que la Sirene se le envió a la periodista pero según el reportaje la misma de Sirene prohibió publicarla ¿Qué has aprendido de todo esto? Pues yo me mantengo firme en la cuestión de que hay momentos en los que uno tiene que poner su salud y su bienestar por encima de sus compromisos y más cuando estos compromisos se pueden repautar y me mantengo firme e insisto en mantenerme positiva porque yo sé que yo no tengo tanto respeto a nadie ¿Qué mensaje tienes para Luis Tobigo Ruy decir el laborio? Pues yo en el fondo en el fondo de mi corazón yo sé que decir el laborio no estaba de acuerdo con mi institución yo lo sé porque ella todo el tiempo me decía lo contenta que haya estado con mi trabajo lo feliz que estaba conmigo así que en el fondo de mi corazón yo sé que ella que ella está triste pues y lo que le podría decir a algo es que que siempre es bueno el diablo y que deberíamos de fomentarlo al igual que el perdón Muchas gracias a Omar Mato por esa entrevista y también a Cristi Lí por una exclusiva para Dondo Candela Cristi Lí como tú bien lo dijiste exhortas al diálogo pero tu hablador Nicabán ya mandó una carta pidiéndoles eso mismo que dialogara pero los visitos de Cineza García dijeron que no y la demanda va así que pendiente al seguimiento de este bochiche Oye que guapa y linda se ve verdad con ese nuevo bochiche es muy linda muy bonita así que tiene mucho mucho que quedar en cuanto a este tipo de concurso así que mucha suerte para ti pero oígame